Yo soy muy alto y de repente no cabía, pero con el tema del extraespacio no hay ningún problema. Después de varios viajes en primera clase con Avianca, me atreví a probar una aerolínea de bajo costo y pude ahorrar un 65% de lo que hubiese gastado en clase económica con Avianca y hasta un 80% si lo comparamos con primera clase. La pregunta es ahora, ¿cómo se compara la experiencia? ¿Realmente valió la pena lo que hice? Aquí te contaré mi opinión y el método que utilicé para economizar tanto dinero y que tú puedes usarlo también. Como estoy viajando bastante a Colombia por varios eventos, y ya tú lo sabrás si me sigues en Instagram o si viste la Masterclass, me puse a sacar números y me di cuenta de que yo pudiera estar dándole un uso, digamos, más productivo a ese dinero. Así que me puse a investigar y conseguí la aerolínea colombiana Wingo. ¿Cómo comenzó todo? Pues el 16 de marzo recibo una llamada inesperada de Eder Pavón, mi coach del Instituto de Negocios, para darme la noticia de que yo estaba invitado como speaker al Internet Marketing Summit 2019. ¿Qué significa eso? Que el viaje que yo tenía pautado hacia Colombia, ya el tercer viaje, y por el que yo estaba dispuesto a pagar hasta 800 dólares, había subido de categoría. Ya yo no iba a ir como asistente al evento, sino como speaker. Entonces me meto a Expedia, que era lo que normalmente hacía, y aún hago para medir la temperatura de los precios. Y como era de esperarse, como puedes ver aquí, los precios están entre unos 700, 800 dólares, por lo menos los de menor precio y mayor puntaje que normalmente son los de Avianca. Hasta ahí, todo normal. Pero como acostumbro a viajar en primera clase a precio turista, decidí esperar un poco por si aparecían algunas ofertas posteriormente. Lo que sucedió es que con el ajetreo de la vida, se me fue pasando el tiempo, y cuando vine a revisar, los precios habían subido bastante. Like, si te ha pasado eso también. ¿Y qué opciones tenía? Pues lo de primera clase me estaba gustando, pero pensé. Primero, nunca he viajado en aerolíneas de bajo costo. Y segundo, ya que estoy haciendo un video sobre primera clase, ¿qué tal experimentar en bajo costo? Y te soy sincero, lo que me encontré allí no era para nada lo que me esperaba. Pero primero vayamos con el tema del precio para que tú también puedas conseguir 65% de ahorro. A mí normalmente me gusta usar Expedia porque a pesar de que a las aerolíneas y a los hoteles no les gusta para nada, te permite comparar opciones y precios al instante. Sin embargo, como no me están pagando esta promoción, hoy no lo vamos a usar. Las aerolíneas están en guerra con este tipo de plataformas porque debido a su posición de oligopolio y la gran cantidad de opciones, les permiten sacarte bastante dinero. Siempre y cuando tú no cuentes con toda la información. Por eso normalmente plataformas como Expedia son una buena solución a pesar de sus inconvenientes. Pero repito, hoy no lo vamos a usar. De paso, como era con tan poca antelación, Expedia no me resolvía. Mira aquí los precios de Avianca que normalmente es la de menor precio para vuelos directos, también de las otras 900, 1000 dólares y todo esto según Expedia. Pero ajá, aquí hay un secreto. No todas las aerolíneas, no todos los vuelos están en estas plataformas, especialmente los de bajo costo. Si pones en Google aerolíneas de bajo costo Colombia, te van a aparecer dos aerolíneas. Por un lado, Viva Air, que solo ofrece vuelos nacionales. Y por otro, Wingo, que ofrece vuelos internacionales hacia Santo Domingo y Punta Cana. Así que ya lo tenemos. Así que me puse a preguntarle a algunos amigos y los que habían viajado por Wingo me decían que no viajara por el aeropuerto de Santo Domingo, que es donde vivo, sino que me dirigiera hacia Punta Cana y saliera desde ese aeropuerto. Pero yo me puse a sumar los costos de transporte de ida y vuelta con ese viaje. La gasolina, el peaje, alguien que me llevara o por lo menos tomara un autobús, la incomodidad del viaje y de paso cuadrar los horarios para que todo cuadrara bien. Realmente los números como que no daban. Y peor si tú tomas en cuenta que la tarifa base entre Punta Cana y Santo Domingo era casi la misma. Así que esa opción no va. Entonces, ahora descifrar las aerolíneas de bajo costo. Recuerda, todo sistema tiene su método. ¿Qué significa eso? Tienes que comprender el sistema para encontrar un método que te permita lograr los objetivos que quieres obtener. Entonces, en este caso, tienes que darte cuenta que esas ofertas que estás viendo ahí arriba no son reales. ¿Por qué? Porque solo incluyen un servicio mínimo. El modelo de negocio de estas aerolíneas implica que reducir al mínimo lo que te ofrecen y tú necesitarías hacer un pago extra por otros servicios que tú pudieras necesitar, como las maletas, por ejemplo. Claro, hay que tomar en cuenta que aerolíneas que no son de bajo costo, como Delta, por ejemplo, hacen que tú pagues las maletas extra. Así que no hay que hacerle mucho caso a esto. A ver, pongamos ahora las fechas. Mi próximo viaje desde Santo Domingo hacia Bogotá va a ser específicamente en febrero porque yo voy a participar en el reality show de la nueva estrella de Internet. Así que espero todo tu apoyo. Colocamos aquí las fechas, buscar vuelo y aquí viene la primera decisión. Como en cualquier aerolínea, en base a la disponibilidad de asientos y la temporada, tú tienes varias opciones. Mi recomendación es que pongas el calendario en vista completa, ¿verdad? Por mes para que puedas ver como el big picture de todo lo que puedes hacer e ir ajustando en función de eso. Por ejemplo, aquí vemos que dice mejor tarifa del mes. Puedes colocar esta de ida y de vuelta a ver aquí dice mejor tarifa del mes. Porque claro, tienes que ir ajustando, pero si tú consigues en una fecha mejor un vuelo más barato, tú puedes moverlo para esa fecha. Pero tienes que tomar en cuenta también que los costos de los pedajes te pueden salir más caro. Lo que pasa es que es con Wingo, ellos solo viajan lunes, miércoles y viernes, así que tienes que tomar eso en cuenta. Entonces elijamos aquí. Segunda decisión, Wingo Flex o no. Es decir, por 35 dólares adicionales te están dando la opción de poder cambiar las fechas sin penalidad hasta 24 horas antes. Como yo estoy comprando este pasaje específicamente con suficiente antelación, mis planes podrían cambiar. Entonces agregar 35 dólares creo que no estaría nada mal en este caso. Y te lo digo por experiencia, después del video que yo hice de Big Summit 2019, no sé si lo habrás visto, resulta que cambiaron mis planes, yo no pude hacer el viaje y como el pasaje era no reembolsable, entonces tuve un problema por estar buscando la tarifa más baja. No le había agregado esto y la cantidad de dinero que perdí dolió, dolió bastante. Así que esta vez me voy a ir por lo seguro. Ahora van entonces, si quiero Wingo Flex, 280.96 dólares. Ahora hagamos una pequeña pausa para comparar los precios con los de Avianca. Aquí podemos ver que el pasaje de Avianca está en 751 dólares, mientras que aquí tenemos 281 dólares aproximadamente. ¿Cuál es la diferencia? 63%. Pero faltan agregar algunos costos. Vamos a ver. Le damos aquí a continuar y vemos, bueno, aquí están los datos personales, pero lo que quiero que veas aquí es esta parte. Primero, equipaje documentado. Claro que sí, vamos a agregar las maletas ida y vuelta. Eso sí, solo 20 kilogramos por 59 dólares. Asumiendo que vamos ligero, está bien para un viaje corto, ¿no? Pero ahora, fila rápida. Ah, estamos jóvenes, ¿verdad? A menos que quieras ahorrarte la molestia. Tercero, check-in en el aeropuerto. Esto sí podría ser un poquito importante. Como yo veo, en un evento, a reuniones, paseos, demás, siempre está la posibilidad de que se me haga un poco tarde para llegar al aeropuerto. Así que vamos a darle un sí a esto. Perfecto, entonces. Siguiente, prioridad de abordaje. Como yo llevo equipos de filmación, yo necesito garantizar mi espacio para el equipaje de Mado. Pero todo depende del asiento que yo elija. Así que vamos a dejarlo por ahora. Tenemos también otro servicio. Asistencia especial, equipaje deportivo, equipaje musical. No necesitamos nada de eso. Vamos a darle a continuar. Total, hasta el momento, 375.36 dólares. Y ahora viene la decisión clave para mí. El terror del espacio en los asientos. Yo soy muy alto y de repente no cabía. Pero con el tema del extraespacio, no hay ningún problema. Yo mido más de 1.90 metros. Y ya me habían contado que en este tipo de aerolíneas los espacios tienden a ser un poquito pequeños. Y la cosa es peor porque Wingo no aparece en SeedGuru, que es la página que yo utilizo para ver los diferentes mapas de los asientos en las diferentes aerolíneas y los diferentes aviones. Entonces, para darte un ejemplo, yo puedo entrar aquí al mapa de Avianca. Hay unos comentarios, los que están en verde son los mejores asientos. Los que están en amarillo tienen algunos comentarios negativos y algunos en rojo que tú nunca debes utilizar. Pero Wingo no está aquí. Así que, ¿qué podemos hacer? Bueno, elijamos los que dicen extraespacio por un precio adicional. No importa, especialmente en la primera fila. Porque como tú sabes, la primera fila tiende a tener un poquito más de espacio. Entonces, elijamos en el de ida ventana. Y en el de regreso, el pasillo. Así probamos los dos, ¿verdad? Y como el viaje es relativamente corto, vamos a tomar el riesgo. Entonces, le damos a continuar. Yo compré el pasaje hace un mes, más o menos. Con más antelación y me salió mucho más caro que esto. No estoy entendiendo qué está pasando. Me está saliendo como 60 dólares, 70 dólares más barato. Parece que el truco de esperar sí funciona de verdad. Precio total. Pasó de 245.56 dólares a 394.24 dólares. Con todo lo que le agregamos. Ahora bien, ¿valió realmente la pena? Ya te diré cuánto ahorré respecto a Avianca. Pero primero, mira cómo me fue con respecto a los asientos. Estos son los asientos de la primera fila. Extra espacio tenemos aquí. Porque me habían dicho, o sea, tenía un poquito de miedo de venir a esta aerolínea. Por el tema del espacio, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué les ha parecido? Es súper práctico. Uno cabe perfectamente. 100% recomendado. A ver, comparemos. Wingo sin la posibilidad de cambio de fecha son alrededor de 245 dólares. Mientras que Avianca sin la posibilidad de cambio de fecha son 751 dólares. Una diferencia de 505 dólares. Es decir, 67%. Agreguemos ahora el cambio de fecha. Aquí Wingo sube a 280 dólares. Mientras que Avianca da un salto hacia 1,148 dólares. Una diferencia de 857 dólares aproximadamente. Es decir, 75%. Y si comparamos eso con primera clase, ya la cifra sube a 1,558 dólares. O todavía más. Así que ya te imaginarás. Con una diferencia de esa magnitud, yo pudiera pagar una campaña publicitaria que me generara casi 5,000 dólares. Pero no nos desviamos que ese es tema para otro video. Lo que quiero decirte con esto es que desde ahora en adelante me voy a quedar con esta aerolínea de bajo costo para mis viajes hacia Bogotá. Excepto en ocasiones especiales en las que yo pueda utilizar mi truco de viajar en primera clase a precio turista. Que te voy a contar en un próximo video. Y tú, ¿has viajado en bajo costo? Coméntame tus experiencias abajo en los comentarios. Y si quieres seguir aprendiendo más estrategias como estas para potenciar tus finanzas, ve los videos que voy a colocar aquí. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Soy Gabriel González Florentino, el economista youtuber. Y recuerda que todo sistema tiene su método. Y el método funciona.